Dios le bendiga grandemente, que alegría estar con ustedes una vez más, les saluda este es su amigo y servidor Milton Torres, cuando en esta ocasión volvemos a tratar sobre el tema de la luna de sangre, pero esta es la parte 2 del tema de las lunas de sangre, mencionado en varios lugares de la Biblia como Joel capítulo 2 verso 31 y ahora leemos el pasaje de Hechos capítulo 2 y verso 20, donde nos dice así, El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y glorioso, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, Y como dijimos, esta es la parte 2 del mensaje de las lunas de sangre, poco común que ocurran 4 lunas de sangre en 2 años, muy poco común, 4 lunas de sangre en 2 años, Y ya le dijimos anteriormente que ocurrieron 2 lunas de sangre en el año 2014, y ahora en el año 2015 van a ocurrir también 2 lunas de sangre, estamos grabando al fin, es decir al principio del mes de marzo del 2015, Y para ser exacto, la primera luna de sangre viene ya pronto en abril 4, y la segunda luna de sangre viene en septiembre 28, ¿Qué está pasando? Dios está comunicando a toda la humanidad, un billón o más personas en la China, un billón o más personas en la India, grandes poblaciones en el mundo entero, Como Dios está comunicándose a través de su pizarra, que son los astros del cielo, lea Génesis capítulo 1 y verso 14, Donde nos dice que la intención de Dios es usar a los astros como pizarra, como el método, o por lo menos uno de los métodos que Dios puede usar Para anunciar su mensaje a la humanidad y que toda la humanidad capte su mensaje, repetimos, esto no es astrología, astrología es superstición, la superstición dice que si nació para el mes de agosto, Pues según los astros puede ser que usted le vaya bien en la vida amoroso y si nació en febrero, puede ser que le vaya bien en los negocios, eso es astrología, aquí no hablamos de astrología, que es superstición, hablamos de astronomía, Astronomía, es decir, fechas, días, meses, exactos, donde se ha anunciado que va a ocurrir luna de sangre, y que es luna de sangre, luna de sangre es eclipse lunar, Eclipse lunar es exactamente cuando, exactamente cuando la tierra se interpone entre el sol y la luna, y entonces la luna se va oscureciendo y se ve de un color rojizo, luna de sangre, No es que va a haber sangre en la luna, es un recurso poético de la Biblia, la palabra de Dios, donde hay mucha poesía, donde lo que nos quiere decir es un eclipse lunar, pero que es poco común, cuatro eclipses en dos años, cuatro eclipses en dos años, Y ya les dijimos, parte del significado de estos eclipses, parte del significado es la destrucción de los enemigos, cuando decimos los enemigos, estamos hablando de grandes enemigos, Que vienen en contra de la nación de Israel, para decir, vamos a destruir, por ejemplo, 1948, alrededor de ese año hubo cuatro lunas de sangre, y justo, justo antes de 1948, Hitler trató de destruir completamente la nación de Israel, logró matar a seis millones de judíos, Cuando hablamos de los enemigos de Israel, estamos hablando de grandes y poderosos enemigos del pueblo de Dios, para destruir, destrozar, desbaratar, hacer pedazos, Pero Hitler no pudo destruir la nación de Israel, y justo antes de su intento horroroso y espantoso, que le llaman el holocausto, justo después del holocausto, en el 1948, volvió a existir la nación de Israel, Y luego de 20 siglos, luego de 20 siglos de no existir como nación, y de dar vueltas por el mundo entero, eso es lo que hablamos de victoria, victoria sobre los enemigos, Y es que Dios tiene propósitos con su pueblo, allá nos dice Isaías, 49, el verso 6, dice, yo te di por luz a las naciones, hablando Dios sobre la nación de Israel, No es solamente que la nación de Israel ha producido grandes consejos espirituales, cuando los libros de la Biblia salieron de la nación de Israel, al mundo entero, No es solamente eso, yo te di por luz a las naciones, es que Dios tiene propósito con su pueblo, Y hemos visto grandes músicos, grandes contribuciones de personas de origen israelí, en la música, en la ciencia, en la literatura, en la medicina, en la agricultura, Y modernamente en la tecnología, que quiere decir esto, ahora, en estos últimos años, y a través de toda la historia, Dios ha querido y va a usar, Ha usado y va a usar a su pueblo Israel, como ayuda a las naciones, pero no es meramente espiritual, es otros campos, El mismo principio nos va para la iglesia, que también es el pueblo de Dios, grandes y poderosos enemigos, por un lado, para destruir a la iglesia, Para oponerse a la iglesia, para desbaratar la iglesia, para perseguir, calumniar, ofender a la iglesia, Pero se levanta a Dios, y nos dice la Biblia, vendrá enemigo como el río, pero Jehová levantará bandera, contra él levantará bandera, estandarte, Entonces no estamos sorprendidos, porque hay enemigos grandes, no estamos sorprendidos, estamos esperanzados, Especialmente en la época, la temporada de las lunas de sangre, Dios va a desbaratar a los enemigos, Dios lo va a hacer pedazos, Dios lo va a hacer añicos, porque también dice eso Dios sobre la iglesia, Mateo 5, 13 al 16, nos dice que la iglesia, el pueblo de Dios, es la luz del mundo, La iglesia, ustedes son la sal de la tierra, que quiere decir, que Dios tiene propósito para usar también a la iglesia, No solamente en el campo de lo espiritual, pero también podemos incluir en el campo de la música, La ciencia, las artes, la tecnología, la educación, la medicina, la literatura, ¿Por qué no? La iglesia, Dios los puede usar, y porque Dios tiene propósito de ser bendición, Su pueblo, el pueblo de Dios, ser bendición a todas las naciones, a pesar de la oposición de los enemigos, A pesar de la persecución que tengan los enemigos, ese fue el primer punto que le trajimos a ustedes, Con las lunas de sangre, segundo punto que traemos con las lunas de sangre es, La restauración, momento de restauración y señales, allá alrededor del año 32 y 33 de la era cristiana, Fue el que crucificaron a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Alrededor del año 32, 33 ocurrió la crucifixión, Pero apenas unos días después de la crucifixión y resurrección, Vino el poderoso avivamiento de la ciudad de Jerusalén, Ahí mismo está Pentecostés, capítulo 2, verso 4, Que dice la Biblia claramente, Cómo vinieron señales, Cómo vinieron prodigios, Todos fueron llenos del Espíritu Santo, Y comenzaban a hablar en otras lenguas, En un Espíritu les daba que hablasen, Momento de restauración, Momento de milagros, Momento de señales, Momento de salvación, Allí se salvaron miles de personas, Aquel día, Llamado el día de Pentecostés, Luego un poquito después, Otra vez, Salvación de otros millares de personas, Entonces, ¿Qué es lo que trae Dios en la época de las lunas de sangre? Dios trae señales, Maravillas, Salvación en masa, Mover del Espíritu Santo, Avivamiento de Dios, Eso también ocurrió en 1948, Eso en diferentes lugares del mundo, Ocurrió en 1967, Y ahora lo vamos a ver en el año 2015, También, Movimiento del poder del Espíritu Santo, ¿Y qué es lo que está pasando? Comenzó la iglesia, Allá, Más o menos para la época del año 32, 33 de la edad cristiana, Pero de allá para acá son 20 siglos, De iglesia cristiana en todas las naciones, 20 siglos del mover, Del poder del Espíritu Santo, Por todas las naciones, 20 siglos donde el Espíritu Santo ha estado trabajando, Si no es en Europa, Si no se movió en Indonesia, Si no se movió en Latinoamérica, Si no en África, Y eso es lo que vamos a ver, En el periodo de las nulas de sangre, Poderoso mover del Espíritu Santo, Usted me dirá, Pero mire, Son épocas de decadencia moral, Son épocas donde hay confusión, Son épocas donde hay guerras, Políticos que están, Gobernantes que son malos, Corruptos, Usted me dice como, Pero si, Ahí en medio de eso, En medio de esas circunstancias, Penosas, Negativas, Dios va a trabajar, Y Dios va a traer, Mover del Espíritu Santo, Señales, Maravillas, Prodigios, Milagros, Y entonces, Salvación de almas, Que es el más poderoso milagro, Hebreos 9, 28 nos dice, Una vez y para siempre, Apareció el Hijo de Dios, Jesucristo, Para salvar los pecados del mundo, Una sola vez, Hoy es el día también, Para la salvación de usted, Y no solamente, Hoy es el día de la salvación de usted, Pero usted que me ve de lejos, Usted que me ve a distancia, En un país donde usted, Escucha del mundo, Lejos de donde estamos nosotros, En este momento, Busque por la televisión, Busque por las radios, Busque los lugares, Donde hay mover de Espíritu Santo, Donde hay tal vez, Una congregación, Una iglesia, Donde quizás hay un evangelista, En un estadio, Usted va a ver mover del Espíritu Santo, En esta hora del poder de Dios, En diferentes lugares del mundo, Porque eso es lo que Dios quiere hacer, Dios está anunciando, Las buenas nuevas al mundo entero, Y este es un periodo, De las lunas de sangre, Donde se va a ver, El mover de Dios, En forma poderosa, Ore en esta hora, Conmigo Padre, En el nombre de Jesús, Yo pido por estas vidas, Que nos escucha, Para que ellos experimenten, El mover de Dios, Y sean testigos, De la potencia del Espíritu Santo, En las vidas de ellos, En el nombre de Cristo pedimos, Amén, Dios le bendiga, Ricamente, Comuníquese con nosotros, Dios le guarde, ¡Gracias!